El Ayuntamiento Capitalino puso en marcha a partir de este mes el programa Prevención Transformando Jóvenes de Tlaxcala, proyecto que busca desarrollar habilidades y destrezas entre la juventud del municipio. Por supuesto, esa es la finalidad, que nos preocupemos por crear estos espacios, por abrir estos espacios, donde los jóvenes puedan asistir y tengan la oportunidad de pintar, expresarse probablemente a través de la pintura sin necesidad de ir y rayar una barda. Las actividades se realizarán en la Casa de la Cultura Municipal y en las delegaciones de Tlampancalco y Adolfo López Mateos. Los talleres que se van a impartir en esta sede son fotografía, pintura, muralismo, va a haber conferencias también relacionadas con los temas que se manejen en los talleres, también vamos a tener literatura y cine debate. Los cursos y talleres son gratuitos hasta el mes de octubre de este año. Más información al número telefónico 4666455 o bien acudir a las delegaciones participantes. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.